Música Me he preguntado muchas veces cuál es la verdadera historia sobre el jinete sin cabeza, pues he visto películas, leído libros y además las leyendas escritas por internet sobre este personaje, pero aún sigo con esa duda. La primera historia narra sobre un muchacho que se enamora de una bella doncella, pero a su vez dos hombres se peleaban por el supuesto amor de esta. La bella doncella corresponde al amor que este muchacho tenía y deciden escaparse juntos para poder vivir felices. Estos dos hombres malos se unieron y un día decidieron ir hasta donde los jóvenes enamorados se encontraban y decidieron cortar su cabeza. Fue así como el muchacho convertido en un jinete sin cabeza decide vengarse de estos dos hombres, cortándoles la cabeza también. La segunda historia narra sobre un mercenario alemán que es contratado por el ejército británico para participar de la revolución. Este hombre fue capturado y decapitado con su misma espada. Se dice que este personaje hacía presencia en forma de espíritu para cobrar venganza y tomar la cabeza de los vivos. La tercera historia narra sobre un jinete que le gustaba andar mucho en su caballo por las noches. La gente no se explicaba por qué es que este hombre paseaba todas las noches con su caballo. Algunos decían que era porque había perdido a su amada en una batalla dada en ese lugar, mientras que nunca se llegó a saber la verdadera razón. Una noche mientras hacía su recorrido diario, el hombre desapareció sin dejar rastro alguno. La gente extraña poco a poco se fue olvidando de este, hasta que un día de luna llena se volvió a escuchar los pasos de este jinete con su caballo. La gente asombrada por su regreso inesperado, pero grande fue su sorpresa cuando un relámpago ilumine el cielo y aquel pueblo pudo ver que ese hombre no tenía cabeza. La cuarta historia narra sobre un pueblo muy lejano. La tranquilidad y la paz reinaban en aquel lugar hasta que una noche en el bosque se escuchó unos gritos de un hombre. Los pobladores corrieron muy asustados a ver qué sucedía y grande fue su sorpresa cuando encontraron a un hombre decapitado junto a su caballo. Nadie pudo explicarse cómo murió y quién fue quien lo asesinó. Los pobladores decidieron enterrar el cuerpo, pero esperaban que algún día saliera a la luz la verdad de este suceso. Un tiempo después, una noche mientras todos los pobladores celebraban como de costumbre, se escuchó pasos de un caballo, pero muchos no le dieron importancia. Y allí fue cuando un hombre montado en su caballo hacía aparición en dicha fiesta, pero este hombre no llevaba cabeza. Muchos estuvieron asombrados por esto. Desde ahí se dice que aquel jinete sin cabeza pasea todas las noches por aquel bosque buscando a sus asesinos. Muchas historias, ¿ninguna te convenció? Pues bien, muchas cuentan la leyenda de este personaje y si tú sabes cuál es la verdadera historia de Jinete Sin Cabeza, cuéntanosla y déjala en los comentarios. Recuerda, estamos a 9 días de terminar, 31 días de terror. Espero que nos estén siguiendo, le den like, se suscriban y lo compartan. Mi nombre es Edgar y están en Cobra Kai. First Strike, Strike Heart, No Mercy. ¡Gracias! ¡Gracias!